Aquí vivimos saliendo de la unidad de Grupo Chupacano Saliendo de la unidad de Grupo Chupacano Show En un día muy soleado, vamos a una gira por Oaxaca y regresando vamos a Veracruz Exactamente son ocho y cuarto de la mañana Llegamos de Dallas apenas ayer Aquí vivimos salvatrista, un saludo a la cámara joven, gracias Aquí va saliendo de la unidad, Grupo Chupacano Show Aquí está, saliendo de la unidad Ahí está, saliendo de la unidad Pausa Aquí vamos para autobús de lo que es la parte de enfrente Saliendo, saliendo, vamos para una pequeña gira No, es muy bien ¡Ahí está, saliendo! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.